Jale todavía necesita ayuda para colocarse los zancos. Las maderas deben estar bien atadas. Pero en cuestión de minutos, la chica de 12 años se eleva junto con sus amigos y camina como si fueran sus propias piernas. Jale y los demás niños son refugiados provenientes de Siria e Irak. En la ciudad turca de Mardin, en la frontera con Siria, un grupo de acróbatas alemanes los entrenan para una función en la lejana Estambul. Aquí, la vida de Jale ha cambiado por completo. Los artistas del circo llegaron a nuestra escuela de refugiados, realizaron una pequeña actuación y dejaron su dirección. Al día siguiente vine aquí con mi hermano. Estaba muy emocionada. Ahora quiero aprender a hacerlo tan bien que sea capaz de enseñarle algo a los demás niños. Jale es la única mujer en el grupo. Los maestros dicen que tiene mucho talento y que puede participar en la actuación en Estambul. Pero en esta pequeña asociación cultural, los niños deben aprender algo más que juegos malabares y caminar sobre zancos. Nuestra ayuda no es la gran solución, sino una pequeña solución. Podemos reunirnos y aportar algo hoy, durante cinco minutos, una hora o tal vez un día. Pero proporciona un impulso enorme, mucha diversión y energía para vivir. Lentamente, Jale recupera la energía de vivir. A 40 kilómetros de Mardin se encuentra la frontera siria. Las circunstancias en las que hace tres años tuvo que huir junto con sus padres y hermanos de Alepo, su ciudad natal, fueron dramáticas. Había autos quemados por todas partes. Luego se produjo una explosión y algo que vino volando e hirió a mi hermano. En Alepo los ataques aéreos no nos dejaban dormir tranquilos, por eso huimos. Si Jale no tuviera el circo, tendría que trabajar en el mercado para contribuir con la subsistencia de la familia, al igual que otros cientos de niños refugiados en Mardin. Pero el circo compensa económicamente a la familia. Sus padres se avergüenzan de su pobreza y no quisieron que filmáramos en su casa. Mis padres no están bien, no tienen trabajo ni dinero y se sienten como extraños en Turquía. Por eso les gustaría irse con nosotros a otro país. Por la tarde, Jale empaca su mochila. En Estambul, los niños realizarán un taller de circo y hip-hop. Los jóvenes ya están calentando. Según los cuidadores voluntarios, para los niños pobres, el arte y la cultura son tan importantes como el apoyo material. Aquí encuentran un poco de autoestima para poder llevar una vida a acorde con sus propias convicciones. Esta iniciativa cultural debe contribuir para que los niños sean capaces de entender el mundo. Finalmente se ponen en camino. Jale y los demás volarán en avión por primera vez en su vida. Y por primera vez, estará dos días alejada de sus padres. La emoción es enorme. Dos días más tarde, estamos en la metrópolis de Bósforo. Jale lleva ya dos días de taller. El Instituto Goethe de Alemania ha organizado una reunión de los niños sirios del circo con jóvenes turcos con problemas. Estos últimos ensayan con una banda de rap turco-alemana. Toma tu destino en tus propias manos, rapean los chicos. Cuando bailo hip-hop y canto rap, me siento bien. Junto con el circo ahora descubrí la música que me gusta. Comienza la función. El público está fascinado. Y sobre el escenario, Hale, la hija de refugiados sirios, rapea en árabe sobre la paz, el valor y la justicia. Cuando llega el BIS, todos se suben a sus ancos. Para Hale, esta noche representa el primer paso hacia una nueva vida.